Dímelo a Corillo, que es la que gracias por estar aquí nuevamente en mi canal. Sé que los tengo abandonados, Corillo, pero pronto me van a agradecer y van a entender por qué he estado un par desconectado de las redes sociales. Pronto lo van a entender. Vamos allá. Vamos a hablar hoy de 10 fragancias sexys que debes tener en tu colección. Aquí hay una mezcla de todo árabe y hay mucho nicho. Creo que una, dos, tres, maybe cuatro fragancias de diseñador. Quiero que ustedes vayan ya intensificando sus gustos. Yo sé que no todas las personas que me siguen tienen la oportunidad de comprarse estos perfumes de nicho, pero al menos compren un Dican si está disponible en tu país. Vamos a comenzar con una fragancia que para mí es la fragancia de diseñador más sexy de diseñador. Escúchame bien, de diseñador que se ha creado en la historia. Y esta es mi opinión. Y te estoy hablando del L'Homme Ideal de la Casa Guerlain. Ustedes saben que esta fragancia huele increíble. A mí de la botella sí. Es una fragancia que me huele como a nueces, cítrico, cuero. Punto de vainilla también. Una fragancia llevadera, versátil, muy potente. Tristemente no dura más de ocho horas, porque no lo dura. Es una concentración de toilette. Pero lo que dura este perfume es magia para la nariz. Te lo recomiendo muchísimo. Hay una fragancia que te va a dar mucho, pero que mucho resultado. Vamos con mi segunda selección. El Escándal Le Parfum de la Casa Jean Paul Gaultier. Cuando la cámara quiera enfocar. Para que ustedes puedan ver ahí. La botellita. Es un perfume, Corillo. Que lo tengo hace aproximadamente unos cinco días, seis. Y créanme que me ha gustado bastante. Es una fragancia que tristemente la duración en mi piel no es la mejor. Me dura de siete a nueve horas como máximo. Siete horas en piel, nueve horas en ropa. Pero es un perfume que es perfecto para el club, para una cita. Es un perfume cálido, dulce, muy ambarado. Una combinación de tonka y sándalo. Y un puntito ahí medio floral terroso de geranio. Que lo hace bastante sofisticado. Me sigo quedando con la original porque me gusta este efecto caramelo cítrico. Me encanta. Aquí quisieron hacer una composición más densa. Lo lograron, pero siento que le falta duración. Es mi perspectiva y no en mi opinión. Unas personas me dicen que le dura muchísimo. Lo entiendo. Cada persona es diferente, pero a mí no me dura más de siete horas. Así que te la recomiendo muchísimo porque es un aroma sexy. No muy común doler en la carretera. Y que no está masificado, Corillo. Así que cómprate ese perfume. En mi tercera selección te traigo la mejor vainilla por menos de cien dólares. Y te estoy hablando de Vainilla Wood de la casa Siete Virtudes en español. O Seven Virtudes en inglés. Este Corillo. Este perfume, Corillo. Es una fragancia que cuando la hueles de primera instancia te va a tirar este helado femenino total. Femenino total. No se habla el Corillo. Llevo meses sin hacer videos. Bien, bien, bien. Así que estoy como si fuese un novato. Pero esta fragancia te va a dar ese efecto femenino en la salida. Pero te prometo, déjala secar. Es una combinación de fruta, vainilla. Pera, vainilla y caramelo. Es súper intoxicante. Súper sexy. Y es una fragancia, Corillo. Que deja un halo. Deja un rastro por donde quiera que tú pasas. Impresionante, de verdad. Es una fragancia que la puedes conseguir en todas las tiendas Sephora o en su página online o su website Seven Virtudes. Voy a tratar de dejar todas las fragancias aquí linkeadas en la descripción de este video para que se les haga más fácil ustedes y las busquen. Y si están a su boya, las compran. Y si no, pues comprense un Diccan. En el puesto número 4, Corillo. Una fragancia que viene reseña dedicada a este perfume solamente. Y es el Latafa Cambra Cawa. Un nuevo lanzamiento de este año. Una fragancia que déjenme decirle que es muy buena. Es básicamente el ADN Cambra con un boost de café. Tiene una nota de café en la salida que yo se la había probado a muchas personas el día 15. El pasado 15 de diciembre se la había probado a mucha gente en Puerto Rico. Y todos me decían lo mismo. ¡Huela a café! ¡Huela a café! Y yo, es que esa es la nota principal que pusieron en este perfume. Este perfume, básicamente es lo mismo. Canela, praliné, dátiles, brandy y café. Café es la nota que hace que esto brille con una magia espectacular. De verdad que sí. Te la recomiendo. Latafa Cambra Cawa. Para mí, está mejor que la original. En mi opinión, miren la reseña pronto. Miren el Versus. Estas dos fragancias. Así que vamos con mi selección número 5. Otro perfume de diseñador que realmente lo sabe hacer bien y lo sigue haciendo. Y es este 212 VIP Man de la casa Carolina Herrera. El clásico, corillo, el plateado. Nah. Esto es un cuero remojado en un alcohol con jugo de parcha. Diablo, brother. Qué cosa más deliciosa. Nah, olvídate de eso. Ni me voy a enfatizar mucho. Ustedes ya vieron mi impresión. No es un perfume que te lo quiero vender. Es una fragancia que tienes que comprar. No te lo quiero vender. Es que lo tienes que comprar. Esto es un perfume que son cumplidos, asegurados. Sé que no dura mucho. Siete horas máximo en piel. Y en ropa también. Pero es un perfume que es espectacular. Te lo recomiendo. Cómpratelo, corillo. No te voy a decepcionar. No te voy a decepcionar. Corillo, si estás buscando una fragancia sexy. Porque esto es un top de fragancia sexy. Pero aquí hay de todo tipo de aroma sexy para cualquier tipo de ocasión. Ahora vamos para la intimidad. Tienes tu pareja. Quieres coronar una primera cita. Que estás buscando una fragancia que huela único. Que ella nunca haya olido en su vida. Y yo te recomiendo probarte Cashmere Sex de la casa de Elemental. Este perfume de aquí, corillo, es una bomba atómica. Es una combinación de flores blancas con frutas y tonos animálicos de almizcle. Estamos hablando que tiene ciruela, tiene beris silvestre, tiene higo, tiene ámbar, tiene almizcle blanco y tiene jazmín. Brother, esto huele en la madre. Y también tiene un efecto como alicorado. Mira, te voy a dar una representación gráfica y visual en pocas palabras. Esto huele a piel limpia. Esto huele como si tú te bañaras y te lavaras tu cuerpo con un jabón líquido de frutas y flores, pero que sea el mejor del mundo. Que deja ese efecto limpio, pulcro, afrutado, sexy, encima de ti. Que te dan ganas de comerte tú mismo. A eso huele esta fragancia. Es un perfume que te lo recomiendo muchísimo. Es una fragancia impresionante. Te la recomiendo. Esa es mi selección número 6. En el puesto número 7 te traigo a Vainilla Royale de la casa Calle Alicorillo. Este perfumito de aquí es una bomba de vainilla. Es una bomba, bomba de vainilla. Tiene un puntito de oud y tiene una combinación de ron. Esto es un ron avainillado remojado en una madera de oud. Es una fragancia muy bismol. Muy, muy bismol. Es una fragancia no muy costosa. Creo que esto vale menos de 100 dólares, si no me equivoco. Y es una fragancia mágica. Es un perfume mágico. De verdad, te lo recomiendo muchísimo. Esto es por una primera cita o para llamar la atención. Olvídate de eso. Olvídate de eso, gorillo. Vamos allá. Si estás buscando una para el Daily. Esta es la selección número 8. Estás buscando una para el Daily. Para leer sexy todo el día. La fragancia White Car de la casa Game of Spades. Gorillo, es la que te tienes que comprar. Como ustedes saben, esto es una inspiración de el Bond No. 9 Lafayette Street. Pero, ¿qué pasa con esta fragancia? A mí realmente esto me huele a melón, a sandía, metálico, con matices acuáticos, limpios y amaderados. Y es una fragancia de concentración Parfum. Esto dura más de 10 horas en piel. Muchos cumplidos. He hecho miles de Diccan, literalmente, de esta fragancia. No les miento. Y la gente... Yo le di un Diccan a Lunay. Le encantó. Le di un Diccan y él movía, que es un creador grande de contenido en Puerto Rico. Se volvió loco y se la tuvo que comprar. Y le he recomendado tanto que la gente la compra. Es un perfume mágico. Nada. De verdad que está muy bueno. Y cuesta menos de 75 dólares. Que no está tan cara. Y las últimas dos fragancias las conocí también en el Sense Floor. Tienen que dar la cita a este evento el año que viene. Porque realmente merece la pena total. Y te estoy hablando que mi selección número 9 es Callal número 3 de la Casa Callal. Este perfume de aquí, Corillo. Me llegó un Diccan en el Sense Floor Box. Ese que dan todos los años. Y me voló la mente. Porque esto es una explosión de cítricos. Pero muchos cítricos. Pero muchos cítricos. Te estoy hablando bergamota. Tenemos limón, lima, neroli. Tenemos muchísimos cítricos. Pero una de las facetas más interesantes de este perfume es el almizcle. Que le da este efecto como de almidón. Como de algodón también. Es como bien limpio. Es una fragancia perfecta para el diario. Pero el lugar. El lugar perfecto para utilizar este perfume es la oficina. De traje con esto. Olvídate, brother. Es una fragancia que huele increíblemente rico. Es eléctrico. Es un cítrico eléctrico bastante versátil. Muy limpio. Rico y duradero. Esa es mi selección número 9. 9. Y mi última selección. Y no menos importante. Es Khalil de la casa Noeme Paris. Corillos, miren esta presentación. Este perfume. Mira, para que tengan una idea. No es un clon. Pero está en la línea del Baccarat Rouge 540. Está en la línea de ese. Cara este. Algodón de azúcar. Pero aquí tiene caramelo y ambroxan. Brother, esto mi esposa se lo pone. Y no les miento. Desde que yo probé esta fragancia. Porque también me llegó con un Dicam. Me la puse. Para el primer día de Saint Explore. Y recibí cumplidos en un consultorio. Que fue a hacerme una limpieza. Y recibí cumplidos en la convención. Mi esposa la utiliza casi todos los días. Y esa es la fragancia que más cumplidos le dan a ella en las últimas semanas. Es un perfume de vainilla, caramelo. Tenemos ambroxan. Y tenemos un efecto de algodón de azúcar muy presente en la fragancia. Muy rico. Muy rico. Y es una fragancia que de verdad merece muchísimo la pena. Tener en tu colección. Si te puedes dar el gusto. Corío, recuerden que todas estas fragancias van a estar disponibles en la descripción de este video. Si te gusta este contenido. Es totalmente gratis. Suscríbete. Deja tu like. Nos vemos en la próxima. Adiós.